¡Suscríbete al canal! Puntualmente lo que sufrimos durante la exposición fue un hurto de cuatro consolas de última generación, lo que fueron dos PSP, dos Playstation portátiles, un Playstation Vita y una consola de Playstation 2. Esto fue alrededor de las 13 horas más o menos y bueno, al notar la ausencia de esas consolas que entre todas rondan alrededor de unos 2.000 dólares, fue que se tomó la decisión de parte del grupo de suspender la muestra. Y bueno, un poco más allá, en los que estamos en el mundo de los videojuegos, quizá lo entendamos un poquito mejor, más allá del valor económico, está el valor sentimental detrás de cada consola, detrás de cada adquisición que uno va haciendo. Y sobre todo como pasa en estos casos que hay ediciones limitadas, que es por lo que se llevaron, que son como prácticamente únicas y son muy muy difíciles de volver a conseguir. Las consolas eran de ustedes, ¿no? Porque todo lo que están exponiendo ahí, lo van adquiriendo ustedes, lo van sumando, como quien dice, a esta exposición. Exactamente, a no ser algún caso puntual de alguna consola que nos falte un color, digamos, alguna edición media rara que de repente algún amigo tiene y se la pedimos prestada para completarlo, para que el público vea todo. Sí, repartimos entre los que somos del grupo, o sea, juntamos, todos nosotros. Es más, creo que nos robaron una consola a cada uno. Fue como todo, claro, dijeron, esta astucia, esta astucia, esta astucia, me llevo un poquito de cada uno. Sí, fue una selección. Fue un golpe a cada uno. Exactamente, sí, sí. ¿Y cuál fue la impresión, el momento ese? Me imagino que ahora hacía un bajón terrible, ¿no? ¿Y cómo llegaron a la suspensión del evento? Bueno, sí, la verdad que en un momento fue una tristeza porque como Juegarte iba a ser uno de los más grandes que hayamos hecho. Teníamos torneos en pantalla gigante, sorteos, muchos stands, comercios, había algo para todos. Y sí, tomamos la decisión de suspender la muestra porque bajo esas circunstancias ya no podíamos seguir adelante y menos después que se haya efectuado el primer percance. Era como una invitación a que siguiéramos con más robos, ¿no? Y dado esas medidas de seguridad, no pudimos seguir con la muestra y decidimos suspenderla. Y ahora, para el próximo Juegarte vamos a intentar intensificar las medidas de seguridad y conseguir algo mejor para que se adecue tanto a nosotros como para que la gente esté tranquila. Eso está bueno porque por un lado surgió esto que la verdad que fue como un golpe bajo, dentro de todo, digo, vienen trabajando todo el año para esta instancia. Pero por otro lado, bueno, también despertó la gente, como quien dice, de otro interés. Incluso surgieron diferentes propuestas de cómo también recaudar dinero para devolverles a ustedes, como quien dice, las consolas, ¿no? ¿Qué es lo que se está organizando en estas horas en ese sentido? Sí, así es. Bueno, en primera instancia, un poco en resumen de lo que tú decías, realmente nos apena muchísimo por toda esa gente que ha viajado cientos de kilómetros por venir a Juegarte. Gente que había reservado el alojamiento durante tres días. Incluso se nos acercó gente que, personas que habían venido de España, habían coordinado con sus familiares para venir a visitarlos en estas fechas para poder venir a Juegarte. Así como gente de Argentina y gente de Brasil. Y bueno, sin contar la gente de Uruguay, prácticamente creo que no hay un punto de Uruguay que no venga alguien. Muchísima gente de Montevideo, por ejemplo, también. Y bueno, o sea, a pedido un poco de la gente que, bueno, supo entender la decisión tomada por parte de Mundo Uno, surgió la idea de parte del público de crear una cuenta, un colectivo en Habitat, para poder recabar fondos con el fin de, bueno, recuperar estas consolas. Lo cual, bueno, en primera instancia lo derivamos entre el grupo y, bueno, eran, sinceramente eran muchos los pedidos de gente que quería colaborar y demás. Y bueno, nos debemos al público. Fuimos hoy de mañana por Habitat y, bueno, abrimos la cuenta, este 44251 es el número, donde, bueno, todo el que desee y pueda tiene para colaborar por allí. Así mismo también, en Facebook, puede ubicar a la gente de Triforce, que lo ubican también en el Facebook nuestro, dentro del Mundo Uno, todo con letras, sí, lo ubican. Entra allí y está haciendo una especie de venta de garage con videojuegos varios, que, bueno, aportamos nosotros, que él puso, que gente que ha donado juegos también, que todo con el mismo fin, ¿verdad? Bueno, entonces, esto muestra un poco también el apoyo de la gente realmente que tenemos y que, bueno, que muestra un poco también que vamos por el buen camino y haciendo las cosas bastante bien. Claro. Si bien es medio pronto, digo, ¿cuáles serían las medidas que se tomarían el año que viene? Digo, ¿hablaron un poco de eso? Digo, las medidas de seguridad. Digo, es la primera vez también que pasan por esto, digo, que los roban, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas? Sí, así es. En los seis años que llevamos haciendo Juegarte, esta es la primera vez que ocurre algo así. Quizás un poco por un tema de que se amplió muchísimo el espacio, pero una de las medidas, por ejemplo, va a ser la instalación de cámaras de seguridad y así como de un vallado más estricto, digamos, por decirlo de una forma que no ceda. Cosa de poder mantener un poco la distancia, no tanto de los gamers, propiamente he dicho, que seguramente no se van a ofender porque aumenta un poco más el nivel de seguridad, sino para evitar, bueno, que ese amigo de lo ajeno pueda llevarse algún souvenir, como llegó esta oportunidad, bueno, causando daño realmente a tantas personas. Y digo, ¿están todos de acuerdo en esa instancia o cuál es el pensamiento de ustedes? Sí, 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 obviamente esto es como una democracia, o sea, acá la mayoría manda y obviamente, claro, aún no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en exactamente qué hacer con el dinero que se nos dé, por ejemplo, en qué tipo de seguridad invertir o cuál sería la más efectiva, porque de repente invertimos en una y sucede de vuelta y quizás nos ha... o sea, hay muchos sistemas de seguridad y obviamente el dinero no va a dar para ponerlos todos, entonces hay que como que pensar mucho cuál sería el más efectivo para la situación, o sea, además nosotros pensábamos que supongo que la misma gente que va, que no está en situación de llevarse algo, digamos, o sea, sea una ayuda extra, digamos, la misma gente que cuide lo que viene a jugar, o sea, obviamente se lo damos gratis, o sea, esa parte de lo gratis, o sea, va a dejar de existir, se va a cobrar alguna entrada, porque también, digo, uno leyendo, yo leí todos los mensajes que les han ido dejando durante todas estas horas, digo, gente que dice que no, cobren entrada, no lo hagan más gratis, digo, sin embargo, ustedes siempre apostaron a que la muestra estuviera abierta para todos, ¿no? Así es, la muestra va a estar abierta a todo el público, sí hemos recibido, sinceramente, miles de mensajes y ha sido viral, por decirlo de alguna forma, realmente, nos sentimos muy orgullosos de tanta gente hablando de lo que sucedió y, bueno, apoyando, ¿verdad?, todas esas palabras de aliento. Pero bueno, seguramente se va a decidir, o sea, todavía no tenemos muy clara esa parte, por alguna entrada significativa, algo, no sé, alrededor de los 20 pesos, una cosa así, un poco para lo que, bueno, decían muchos del filtro, esa cosa de cómo marcar, o sea, un límite, y un poco que va a quedar con un fondo también por cualquier percance que pueda haber, que, bueno, en realidad, o sea, siempre, el grupo nuestro va a ser siempre sin fines de lucro, todo lo que se pueda recaudar por una cosa o por otra siempre va a ser volcado en pro de Juegarte para que la gente pueda aprovechar más, pueda tener más cosas para que, bueno, en fin, todo sea esto una gran fiesta como siempre, en realidad, lo ha sido. Para cerrar, entonces, ¿tenemos Juegarte en el 2015? ¿Seguro? Exactamente, o sea, esto, o sea, planeamos hacerlo hasta que, no sé, silla de ruedas, después Juegarte en el 2017, pero, o sea, mientras no volvamos a tener un evento de este tipo, o sea, una situación de este tipo, seguiremos adelante, hasta más seguridad, hasta que traigamos, no sé, el ejército, la GEO. Tenemos que no sea, no sea, es necesario. Hay detalles de seguridad que tenemos que cuidar, además de incrementarla, que es eso de que tenemos ahora, que tenemos en Mundo 1 y en Juegarte, de que la muestra es interactiva. No nos gusta tener todas las cosas enrejadas y bordadas y que la gente no las pueda tocar, o sea, sé que siempre tenemos cosas en los stands que no están accesibles a la gente, pero nos gusta eso de que a alguno que vaya le interese, nos pregunte si la podamos dar, que lo tenga en manos, que lo revise, y eso es algo que no nos gustaría perder de Juegarte porque también es una muestra interactiva. Y es uno de los detalles que tenemos que cuidar, que las cosas sean accesibles a las personas que le interesen y lo quieran ver, y que a su vez estén inseguras ante manos ajenas. Sí, ese es el tema, ¿no? Porque yo también, bueno, estuve leyendo mensajes hasta de Brasil, digo, un organizador de un evento en Brasil que comentaba también un poco, bueno, que ellos allá en Brasil lo hacen como medio cerrado, ya tienen previsto una lista de invitación con gente que le gusta realmente este tipo de eventos, y es a esa gente que invitan y no es abierta a todo público, digo. Ahí se pierde un poco lo que vos decís, ¿no? En interactuar con la otra persona, sea capaz que no es experta en el tema, pero igual le gusta conocer la historia del videojuego, que es un poco lo que ustedes muestran. Una de las cosas fuertes de Juegarte, que lo que hemos siempre investigado, es que es única, no solo en Sudamérica, sino por lo que tenemos entendida en gran parte del mundo. Lo más parecido que encontramos fue en Estados Unidos, hay una muestra que es tipo museo, donde las consolas no están accesibles, y después había hecho una muestra similar en Madrid, pero que tampoco era exactamente lo mismo, se podía entrar gratis, pero las consolas tampoco eran tan accesibles, y no era tanto museo. Era como un ciber de consolas, y lo otro era como un museo sin ciber. Y Juegarte en eso es único, la gente va, ve cosas, lo prueba, pasa a otra, y no se le cobra por nada, ni tampoco se le dice que no puede ver nada, ni se le limita de otra forma. Bueno, entonces que colaboren, repíteme en el número. Sí, el número de cuentas es 44251 en Habitat, el colectivo Mundo 1, allí pueden estar colaborando con la causa. Bueno, muchas gracias. Una última cosa, que justamente, porque hay gente que puede pensar que de repente va a colaborar para que nosotros aumentemos nuestra colección de consolas, o sea, en realidad la colaboración es para aumentar el nivel, la calidad del evento. O sea, es eso y no hacernos super coleccionistas a causa, a raíz de... Bueno, pero si fuera para eso también está bien, porque las consolas las pagan ustedes, ¿no? Claro, pero ya es como raro pedirle, ay, me falta una consola, a ver, vamos a salir a pedir plata para que la gente la compre. Además, eso también es algo que tenemos nosotros como coleccionistas, que siempre nos gustó conseguir las cosas por nuestra cuenta y para cada uno. Eso también podría sacarnos un parte de eso que nos gusta. Conseguir las cosas tan fáciles tampoco es para personas como nosotros. Claro, es como que lo interesante es justamente lo que a uno le cuesta conseguirlo, la satisfacción de conseguir algo que es difícil de conseguir. O sea, lo que la gente va a hacer colaborando ahí es aumentar, o sea, mejorar la muestra, digamos, estaría colaborando con nosotros, aumentar nosotros la seguridad, si no la cantidad de cosas que puede ver y probar en la muestra. Especable, muchas gracias. 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 Gracias.